Mucho viento, sobre todo al principio Mucho, sé que el ron no tenía control y eso que el Muccia en la primera mitad fue de los que dominó un poquito más el juego Esta jugada de Spotomic no estuvo mal No estuvo mal, buscándose el hueco muy bien Sí, pero se tiene que prodigar más en ese tipo de jugada porque a un jugador que no se le ve torpe con el balón en los pies Una falta aquí del Hércules Es que el Hércules en la primera parte, salvo una jugada muy bonita, muy trenzada prácticamente no hay aquí, mira Bueno, vamos a contar, el de Spotomic sí fue entre los tres palos pero vamos a contar a partir de ahora cuántas intervenciones hicieron los porteros Aquí tampoco estuvo muy acertado a la hora de los saques de falta La jugada de estrategia no estuvo bien Esto es un centro de Catepila que sale desviado Este es el primero que lanza Este de Guido, por encima del larguero, de todas formas se llega a ir a la portería el portero tenía la situación controlada Todo al centro Muy al centro Sí Lógicamente si el portero ahí se muere, entra el gol pero como normalmente eso no suele suceder, era fácil para despejar Otro balón colgado Sí, aquí se estuvo, fue una jugada, creo que es Reiro, se remata Sí, sí El que parece que se encuentra ahí con el gol Y esta es la mejor jugada para mí del Hércules Muy bonita, muy trenzada y fíjate qué oportunidad genera, eh Este Raúl Martín, ¿no? El que auguro un buen futuro a ese futbolista A Raúl A Raúl Martín, creo que es, ¿no? A Raúl Martín, sí, sí Pero esto es lo único que hizo el Hércules en la primera mitad Y bueno, y el Montiel lo que hemos visto también Es que, vuelvo a indicar, era un partido de intensidad física más que de otra cosa Porque calidad no podía tampoco echarle mucha Yo el Hércules, que bueno, para el Hércules no está mal este punto y demás A ellos juegan como visitante y un empate, pues bueno Yo tampoco, quiero decir, lo veo un equipo para estar arriba, pero no para salirse, eh No para morir Tampoco vinieron a ganar el partido, eh Por eso, por eso Esta es una acción en la que se reclama penalti y yo creo que no lo hay Sí, sí, intenta provocar el penalti, pero no se tira descarado Esta fue la tónica, fíjate, pasen coltes y este es un disparo ahí De Mejía Mejía era el organizador del Murcia, eh Mira, ahí, pues, son balones que se quedan Yo, vamos a ver, dentro de decir, sí, pues el Murcia posiblemente Hice el mejor partido de la temporada en bloque y demás Que el nivel de exigencia hacia el equipo sea Lo hemos bajado Lo que demostró el sábado Quiere decir que tenemos un equipo para lo que tenemos Y es para mantener la categoría Es decir, si el buen nivel es el que Con el que el Murcia juega el sábado Esa es una buena jugada de aquí, ¿no? Esta sí, aquí lo hacemos muy bien Esa fue la que yo te digo Aquí tuvo dos o tres jugadas que no estuvo mal Sí, ahí está Luego ya remató mal Sí, ya se le... Se le anuló la vista cuando llegaba al área Aquí otra carrera Del niño, como le dice... Como le dice Clemente Y ya estaba asfixiado, eh Ya, ya... Yo no sé Pero fíjate que lo hace, eh Muy bien, se va muy bien Muy bien Y luego, pues, a ese pase no llega nadie Sí, pero cuando el equipo vaya cogiendo confianza Sabiendo que se... Que se llega hasta la línea de fondo Habrá más compañeros que... Que acompañen la jugada, ¿no? En este caso no ha acompañado dos Pero lo más que siempre acompaña en Trau Qué mal sí, Cora, ¿eh? Salió por Despotovic y... Cora, ¿verdad? Hizo la apuesta bien Nada, a mí no me gustó nada el polaco Mejor el serbio, mejor Despotovic Bastante mejor Y bueno, el partido había quedado en un momento En el que decía Bueno, lo normal es que acaben con un empate a cero Pero, pfff En cualquier acción Pues sí, yo lo que temía Es que el Elche tuvo más ocasiones Y el Lárcule, digo Pues a lo mejor el Lárcule no tiene ninguno Y marca un gol, ¿no? Aquí salía Bruno por Lillo Mejía volvía al centro de la defensa Campos como lateral derecho También salía Di Aliva por... Yo lo que no entiendo es cómo mantuvo aquí No podía ya con las botas Sí, estaba cansado al final Este Di Aliva que, bueno, colocaba ese balón Aquí no había nada Por mucho que se intentara protestar Este es Campos No, pero ahí está... Bueno, pero ahí está Y ahí colocó un balón muy bueno para Núñez Y la parada de Catayú Señor, pero miren Ha buscado la opción de Núñez para llegar Como segundo delantero Y bueno, es un jugador que Que de cabeza ahí lo ha demostrado De que va bien De que puede ser que sea productivo para el equipo Y luego, pues esta clarísima de Rubén Navarro Que le da a su propio compañero Quiere colocar el balón Justo donde no va a llegar ningún jugador del Murcia Pero claro, había uno de los suyos Y si hay uno de los tuyos Y le da, tampoco entra Pero bueno, la acción ahí para el Hércules Fue, claro, esta de Tote se deja el balón atrás Es decir, el partido estaba en ese momento En el que, bueno, con el 0-0 Lo mantaría también la emoción del empate a cero Pero quizá, bueno, tampoco podemos hablar De un resultado injusto Ese tanteador